Gracias por mí, pero no quiero decirle que alejo, los aplausos del río janeño, entiendenme yo en el cabello, yo sé que los aplausos del río janeño están muy preocupados, tengan preocupación de que los carnavales del río están poniendo los ríos janeños, y os parezco un bello, ya sabéis, que entre el río, que llega a Río, y ahora, un grande concierto, venga, seguid, un gran concierto, señor, un grupo extraordinario, he pasado un día por vigo, y un grupo de gente siempre me dijeron que este carnaval tiene que caer así, y me decían que es un grupo extraordinario, fantástico, que no se milloran todos los que se hicieron nunca porque no se actúan en vivo, entonces gracias al Señor, el Ichigo del Grupo de Muradores.